... Cambiamos de tema, la estatal Petroecuador será investigada por presunto abuso de los subsidios al combustible. Este anuncio fue hecho por el superintendente de control de poder de mercado, Pedro Páez. La venta de gasolina supera a un precio menor, beneficiaría a unos, pero perjudicaría a otros. Y cuidado con dejarse engañar el hecho de que esta investigación que ha hecho la superintendencia algunas cadenas privadas quieren utilizar como pretexto para subir el precio al consumidor. De ninguna manera. Aquí lo que queda clarísimo, lo que nosotros podemos investigar es que el terreno de juego no esté favoreciendo a unos o a otros. Y en ese sentido, la información que hasta ahora tenemos, Petroecuador está distribuyendo exactamente al mismo costo a unas y a otras.